Oh, Werly Borelli, transmisiones. Saludos viejo, saludos. No, ahí está el chavalón de... No me ha llegado la invitación amigo Werly. Oh, me cayó de sorpresa Werly Borelli. Anda, ¿será él o no será él? Vamos a probar. Ahí se la sepiste viejo, estoy agregando. ¿Qué dice Hamilton? ¿Cómo estamos? No sé si me escucho. Saluditos mi amigo, espérame, espérame, voy a... Saludos, ¿sí me escucha? Sí, me escucha. ¿Cómo estamos? ¿Sí me escucha? Sí, sí, sí. Espera que no le escucho, Hamilton. Dele vuelta a la cámara y lo vuelve a poner otra vez en su lugar. Sí, vámonos para allá. Ahí está, ¿ahora me escuchas? Sí, ahora sí, Werly. Saludos, Werly. Es un truquito. Híjole, y yo justamente hablando aquí, pues qué bien que no me salió nada malo, va. Permitirme, voy a acabar. Vamos a ver si logramos ahí poner el UEFA, ya que anda lloviendo en cobrito de mala señal. Ok, qué bien, qué bien. ¿Y cómo estamos? Pues ahí, mire, contándole a la gente sobre el asunto del primazo ahí, pues de Rancherito, ¿verdad? Claro. ¿Y qué dice Rancherito? Pues anda con ganas de crecer musicalmente, ¿verdad? Únicamente solo me ha hablado de música. Él no se ha tomado el tiempo de hablar nada que no sea de música, ¿verdad? Quiere crecer musicalmente hablando, y pues toqué tenitas con él, ¿verdad? Porque creo que usted se ha dado cuenta que prácticamente, pues sí le ha sido a mi agrupación, los de la DTR han evitado estar en polémica y lo que menos queremos. Ahora, señor, que no mucho te escucho, permíteme. Vamos a ver. Solo aquí arreglo la cámara, ahí estamos. No, hay que apoyarlo, Hamilton. Hay que apoyarlo, querido. Exacto. No, y gracias, de verdad. La verdad, me sorprendo a que salga de usted decir eso, ¿verdad? Porque las cosas son así. Tenemos un claro ejemplo los sinaloenses mexicanos, ¿verdad? Yo veo para allá, allá no hay envidia, pues. No, y eso, de igual manera, nosotros somos personas sin envidia y pues siempre apoyando a Rancherito en todas sus fases, ¿verdad? Claro. Pero, sí, no, este, el muchacho trae muchas ganas de echarle para adelante. Quiere crecer. Igual, este, él, pues, me dice, ¿sabes? Si yo me paso para contigo es porque quiero crecer en la música. ¿Verdad? Quiero crecer en la música y, pues, este, viene enfocado. Rancherito viene enfocado. Viene enfocado y, pues, consulté con mi primo Rolly y me dice, no, hombre, dice, aquí, pues, aquí no, no, aquí no se le va, aquí yo no soy nadie para decir no, dice. Aquí se le va a apoyar a, mientras tengamos el espacio, dice, se le va a apoyar a quien desee, ¿verdad? Claro. Y, pues, en este caso, pues, este, nos encontró vacíos este Rancherito, ¿verdad? Han habido muchas, muchas personas me han contactado, pero viven lejos y les cuesta. Entonces, se han interesado por el estudio, ¿verdad? Entonces, es por eso que Rancherito quizá le interesa salir adelante musicalmente hablando, ¿verdad? Tomó la decisión. No, buenísimo, Hamilton. Y felicidades de igual manera y gracias ahí por apoyar a Rancherito. De igual manera, con nosotros, pues, siempre va a tener nuestro apoyo y vamos a estar ahí siempre apoyando a Rancherito y las puertas que abiertas siempre van a estar para él, pues. No, muchas gracias, muchas gracias. Igual yo, igual yo con él aclaro, con él yo, compartimos familia, por decir así. Entonces, con él yo no tengo un contrato, estamos ahí a confianza, ¿verdad? Se le va a apoyar, él sueña salir adelante, se le va a apoyar. Y se le va a echar ganas, pues, se le va a echar ganas para también darle, darle lo mejor, lo que él desea, ¿verdad? Claro, así tiene que ser. Ajá. Así tiene que ser, Hamilton. Y saluditos, ahí estamos siempre en contacto. Simón, Werly, ahí estamos, ahí estamos siempre en contacto y gracias por mandar cámara ahí. No, saluditos, ahí estamos. Mucha gente cree que estamos peleando con Rancherito, pero nada que ver. No, no, no. Siempre sigue, igual manera con los tres, o sea, mucha gente piensa que estamos peleando, que tenemos una enemistad, pero eso no es así, pues. Obviamente, siempre estamos ahí para poder, ¿verdad? Sí, claro, creo que también por eso, eso era el tema que yo iba a tocar y qué bien que lo tocó usted. Es un pueblo que dijo, que no están peleados, él salió por una que él ha tomado, pero quiere salir adelante. Gracias, Hamilton. Vamos en contacto, que los niños no me dejan ahí. Ahí estamos, fíjense. Así es, familia. Bueno, qué bien va que se conectó Werly, ¿verdad? Él hizo el anuncio de que no hay problema. No hay problema entre ellos. Y pues, este Rancherito tomó la decisión él y por lo mismo, ¿verdad? Quiere salir adelante, quiere echarle ganas a la vida. Estamos pa' apoyarle, estamos pa' apoyarle, ¿verdad? Mientras él quiera, estamos pa' apoyarle a donde él quiera llegar, ¿verdad? Con lo poco, mucho que nosotros tengamos en evacuar. Y pues, ahí está, ahí está el amigo Rancherito. O su página de Rancherito Calibre 50. No me consta, no me consta si se la quitaron, la verdad. Bueno, pues sí, ahí apoyen a Rancherito. Y pues, ahí les recomiendo también a los de la ZR, ¿verdad? Aprovechando, aprovechando, les voy a mostrar, por si al caso, creo. Pienso que hacen a los muchachones. Les voy a mostrar la página de la agrupación, los de la ZR. Ahorita les digo, ¿cuál es la página? Ténganme paciencia. Gracias por esas 700 personas que se han conectado, muchas gracias. Se les agradece, ¿verdad? Y ahí pues, les recomiendo ahí darle una compartida, seguir. Aquí está, el verdadero nombre, se los dejo para que vean, los de la ZR. Apenas vamos pegándole a los 12.000 seguidores. Ahí pueden ver el contenido. Ahí vamos a ir subiendo la música también a las plataformas digitales, a todas las plataformas digitales. Los de la ZR, por si al caso, aún todavía no nos siguen. Ahí pueden darle a seguir, somos una agrupación de Guatemala. Ángel Castillo, yo voy a ir a grabar contigo cuando llegue a Guatemala. Claro, mi amigo Ángel, claro que sí. Le echamos la grabación en una rolita. Pero ahorita todavía se encuentra en Tennessee. Entonces, familia, así les dejo ya todo sabido. Para que ya ustedes sepan, las cosas están así. En algún futuro se le va a hacer el grupo a compa rancherito. Mientras, le van a estar ayudando los muchachos, los de la ZR, para que no se les agarraron. Está creciendo, ay, 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 mamá. Pues, este, ahí vamos, amigo. ¿Qué puedo decirte? Todos, todos, creo que, todos hacemos la lucha para crecer. Y creo que lo que, la lucha al final llega a tener su recompensa. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos.